¡Suscríbete! Por favor, dadme dinero para la paguita No, no, escúchame Es que acabo de abrir un LuckyBlock El LuckyBlock me ha dado unas monedas que se llaman Coins, lo he tirado en un pozo ¿Y sabes qué me ha salido? Un beacon of light Y además un montón de comida, o sea que tengo un faro luminoso ¿En serio, tío? Pedazo de suerte, bueno Manu ha hablado sin presentarle Bueno, estamos con Manu también No te había escuchado, la gente no sabía que estabas ya aquí Bueno, tampoco habría estado jugando Y luego tenemos aquí al señor Hippo Gamer Hola Hippo, ahí te veo ahí en tu casa Hola, hola placerita y tal Bueno, estamos aquí en el primer episodio Aunque realmente debería ser el segundo, ¿vale? Porque el lunes es el que comenzó esta nueva serie de mods Con un montón de youtubers Recuerdo que abajo en la descripción tenéis enlace A todos los canales que participan en esta estúpida serie de mods Entre los cuales pues estamos nosotros Aunque, bueno, también está X y tal Lo único que ahora mismo Ahora solo estamos nosotros dentro del servidor Y bueno, pues estamos muy viciados O sea, salieron que vamos a grabarse No, no, a ver, somos buena gente Hemos estado jugando un montón Lo que quería decir es que el otro día Todo el mundo grabó lo que fue la presentación de la serie, ¿vale? Pero yo subí un vídeo Donde además de poner un cacho de la presentación Que hizo Al Capón Y donde estábamos todos Pues también hice una especie de mini episodio Hablando un poquito sobre la serie Entonces como sé que hubo gente Que no vio ese vídeo Porque pensó que era lo mismo que había subido todo el mundo Pues lo digo aquí Para que la gente vaya al anterior vídeo ¿Vale? Que se llama Youtubers en el caos Y podéis ver pues cómo empecé En este subido Que también estaban Manu y Conor en ese vídeo Si no me equivoco Entonces chicos Youtubers en el caos Sí, se llama así Se llamaba La estúpida serie de mods Youtubers en el caos ¿Qué te parece? Es un título suki suki, eh A mí me mola Me parece que he encontrado un chun corrupto ¿Has encontrado un chun corrupto? ¿Dónde? ¿Al lado de la casa? Al lado de la casa no Que estoy a 7000 bloques de distancia Pero si hay un chun corrupto No, no, pero a veces se buguea, eh Tranquilo Con que salgas y vuelvas a entrar ya está bien Prueba, pruébalo a ver Prueba salita y entras A ver Bueno, llevamos una viciada Aquí a la serie de mods Sukisuki O sea, por ejemplo Ayer estuve jugando Porque este árbol no se ha talado bien Tío Este árbol no me ha salido con el Tricapitator Cosa más rara Ayer estuvimos jugando Toda la tarde en el TS Estuvimos avanzando un montón Hoy también hemos estado jugando un montón De hecho Conor y yo nos fuimos de exploración antes Y si veis esto, mira A ver Les voy a enseñaros el mapa Esto de aquí es mi casa, ¿vale? Aquí está Conor Aquí está Ipo Manu Pues no sé por dónde estará Veis que tengo ya un montón de checkpoint hechos Porque mira Estuvimos explorando Nos fuimos todo esto por aquí Por aquí Por aquí O sea, tardamos yo que sé Media hora, una hora Pero nos fuimos a un montón de lados Y encontramos Muchísimas, muchísimas cosas Entonces, bueno Tenemos que ir empezando A trabajar en Las cositas que queremos ir avanzando Conor Si no me equivoco Tiene ya un montón de cosas O sea Ya veréis en sus vídeos su casa Tampoco voy a enseñar Su casa en mi vídeo O sea, porque Casa no es Casa no es Pensaba que llegaba Pero veo cositas Pobre Ipo Se ha reventado las piernas Y yo tengo un beacon of light Yuhuu Pero eso tú me lo Eso tú lo tienes que enseñar Bueno, lo puedo buscar aquí Espérate, a ver Beacon of light Dice que se llama Tío, un faro Un faro, busca faro Farol mágico se llama en español Beacon of light Vamos, que me ahorro Mataron Wither Dios, que épico Y encima ahora le puedes poner el rayo Aunque bueno Se te va a mezclar con los rayos Estos del checkpoint Bueno, lo que iba diciendo En el anterior episodio Rayo no, va a picar Bueno, es verdad tío Con la prisa y la velocidad Y la resistencia En el anterior episodio Pues mi casa estaba ahí ¿Vale? Lo que pasa es que Corner estaba al lado mío Picando Y luego Manu estaba ahí Más o menos cerca Entonces digo A ver, si vamos a empezar A hacer cosas No vamos a molestar Entre nosotros Con lo cual me mudé De esa parte del río A este O del lago Mejor dicho Bueno, es un río lago extraño De esa parte del lago A esta de aquí Lo trasladé todo ¿Vale? Y aquí ahora pues estaría La señora Eustaquia Vale, intento Intento picar piedra Con una asada Sí, aquí estaría Eustaquia Y Jonoka Que bueno, Jonoka Es un conejito Que me encontré Que si le hago Shift, clic derecho Me lo pongo en la cabeza Mira, mira Ipo ¿Te gusta mi conejo Ipo? Oh, vaya Te queda muy bien Oh, ¿qué haces tú con mi cabeza? Ah, es verdad que te la regalé yo Sí, me regalaste tú la cabeza Tío A ver, espérate Ahora, para quitarlo Tengo que hacerle un clic derecho ¿Dónde está? ¿Dónde está el conejo? Se fue, se fue No, Jonoka Vale, vale, vale Suéltalo, suéltalo Pero cuidado, no te caigas Suéltalo ahí, suéltalo ahí Ahí, ahora hay que empujarlo Jonoka Vete a tu sitio Ahí está Perfecto Vuelve a tu mujer Las aventuras de Manu Ipo y Jonoka No hace falta que lo tapes Mira, mira Te traigo un regalo Mira ¿Qué me vas a traer? No los mates, eh Deja Eustaquia De hecho aquí pone Mis animalitos No hacer daño, please Pon el cartel Ay, Dios mío Bueno, esta sería mi nueva casa Lo que yo he hecho es simplemente Pues poner un montón de cultivos por aquí De trigo Y conseguir también Algo de algodón Que me lo dijo antes Connor Porque nos hace falta Un montón de hilo Para hacer cosas de los mods Entonces pues Busqué un poco de algodón Que ahí está De hecho ya se acaba de salir El algodón Oh, hemos conseguido El primer algodón de la serie Un montón de caña de azúcar Por aquí se Ahora eres oficialmente El nigga Que recoge algodón Es un paquinte, loco Ay, mía La esclavitud en Estados Unidos Gracias a la recogida de algodón Ay, Dios mío Sí, 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 sí Totalmente Ahora nos tenemos que vestir Los tres con un Con un traje De todo blanco No, no, no Con un traje blanco Y nosotros bebemos té Mientras el nigga recoge algo Pero este algodón Lo puedo transformar en semillas No, no Espérate, espérate Que tengo un látigo por ahí, tío Tengo un látigo por ahí Bueno Luego por esta parte de aquí Hice la zona de los cultivos Esto donde consigues vallas Que bueno Esto no cura prácticamente comida O sea, cura muy poquito Pero oye Para descurar Está Sí, bueno En plan Si no tienes nada para comer Está bien De hecho aquí tengo el cofre de la comida Veis que tengo un montón Cuando fui a exploración con Corna También pues Me puse a matar cerdos Para conseguir más comida Tengo caña de azúcar Tengo esto que es cebada Que si lo metes en el horno Te da un polvito O sea Y luego te da el pan hecho La verdad que es una chetada Y bueno He estado un poco Por así decirlo Picando Consiguiendo minerales Aquí tengo resto en Ore Ore Tengo un montón Armaduras de estas Que encontramos en Dungeons De acero Arena Cobelstón Madera Y luego aquí tendríamos las cosas del Town Crash Y estas cosas que son del Tinker Construct Que todavía no me he metido con el mod Y bueno Íbamos a empezar Haciendo cosas del Ender I.O. Que fue lo que me recomendó Corna Joder, Mayni Dime Lo tienes súper organizado ¿No? Yo anoche me dice Corna Ponte a ver un tutorial del Ender I.O. Y digo Pues venga va Y aquí estoy Y bueno A ver Lo primero que vamos a intentar Craftear Tenía ya la cabeza loca ¿Sabes? En plan ¿Qué hago? ¿Qué hago? Lo primero que vamos a craftear Es el Survivalist Generator Sí Un tutorial de una hora ¿Sabes? De Ender I.O. Ese sí que era entretenido Oye Corto fue ¿Y te lo viste entero? No Todavía me quedan 10 minutos Es que a ver No voy a entero Porque A ver Que en verdad Tardas bastante en hacerlo ¿Vamos a hacer un pistófilo? Sí Una hora Gracias Capitán obvio ¿No? Así es Es que vaya Tarda bastante en hacerlo Really Really Que tarda bastante en ver Un vídeo de una hora Yo creo que una hora Es que aparte Como va poniendo Todas las máquinas que hay Pues claro A ver ¿Para qué quiero saber Qué hace esta máquina Cuando todavía no la puedo craftear? No Vamos a ir poco a poco Entonces pues Me aprendí los fundamentos básicos Por así decirlo Y pues vamos a ir haciendo Poco a poco Todo lo que necesitamos Para hacer energía Vale A ver Ya tengo el pistón Entonces necesitaríamos Un horno ¿Vale? Que lo voy a craftear aquí mismo Porque cogí piedra Un horno ¿Y qué más? A ver Déjame ver el crafteo Cha-cha-chan Vale Una pregunta Sorry Tiene una cueva ¿Vale? Y hay un ogro verde Corner Me enfrento al ogro verde Corro del ogro verde Corre del ogro verde Corre del ogro verde ¿Era así? ¿En serio? Espérate cómo era ¿Era así quizás? Ahí está Bueno ahora me acaba de dar ganas De pelear contra el ogro verde Pelea Pelea contra el ogro verde A lo mejor lo mata Pero Vale Esto se llama No, no, no Aquí no hay ruto de escape Aquí si el ogro te mata De unos golpes Te mata de un golpe A ver ¿Cómo se llama? El Jetta Branch Aquí está ¿Eh? Vale Eh Corner Para hacer Eh ¿Cómo es? La llave inglesa Necesito un electrical steel O puedo conseguir otras cosas también ¿Sabes lo que te digo? ¿No? El... Pero ¿Para qué quieres una llave inglesa? Loco Es que por ejemplo El generador este No lo puedo picar ¿No? ¿O sí? Me pone aquí que no Ah sí Ahora sí Vale Corre del drill y haber stable Vale, vale, vale Es que si lo es aquí arriba Cuando lo tengo con la mano Me pone que no lo puedo pillar Pero si pongo el pico Sí lo puedo pillar Eso es bueno Porque por ejemplo Imagínate tú Y porque te encuentras una mena Y no sabes si la picas Te da o no Pues si te pone arriba Tú lo ves que te sale un tick En plan Currently harvest table Pues eso significa que lo puedes tomar Y si no pues Para las máquinas Sí que te hace falta eso Una llave inglesa ¿No? Para llevártelas Y mantener la energía Creo O sea es en plan Tienes un almacén de energía Si tú lo picas Te lo da vacío Pero si te lo llevas Con una llave inglesa Te lo da con la energía Que tenía adentro Eso está bastante guay Pero claro Cuesta bastante hacer esto Porque necesitamos Electrical steel Que esto es una aleación De estas extrañas Bueno a ver Ya tengo esto Entonces lo siguiente Que vamos a hacer Es un capacitador Vale Esto de aquí Manu Dime ¿Por dónde andas? Tú estás por ahí lejos ¿no? A tomar por cubo en una cueva ¿Qué material necesitas Maxi? ¿Carbón? ¿Para traerte o algo? No Necesitas Pepitas de oro Cobre y reston Para ser el capacitador O sea para ser los chips Estos raros Te traigo ¿Tienes oro para traerte? Sí tengo oro A ver voy a hacer pepitas Voy a hacer nueve pepitas Cona tú ¿Qué cosas tienes hechas? Ya para saber O sea Desde el Enderio ¿Qué te has hecho? Lo básico El sag mil y esto Recobe el algodón Maxi Deberías de ir a ver Una cosa que ha hecho Cornar Que es preciosa ¿Vale? Que es la mesa de encantamiento Con el recogedor de experiencia Tío es súper bonito Recoge el algodón Manu lo está viendo Pero el troll del Cornar Me ha venido con un látigo Y me está diciendo Recoge el algodón Y me está diciendo con el látigo Bueno eso es que es una caña O un látigo Tío es que suelen con un látigo Me está dando con el látigo Espérate Cornar Dame con el látigo Cornar Es que me pide matrimonio Me pide matrimonio automáticamente Uy Cornar ¿Te quieres casar conmigo? Tengo gustos Peculiares Tío pues Yo voy a decir una cosa A mí me está cundiendo Lo de ir de minería No porque estoy de minería Yo estoy explorando cuevas Porque estoy buscando Solamente la planta Que se llama Essency Berry Bass Que es lo de ¿En serio? ¿Es lo que estoy buscando eso? Generadores de experiencia Sí pues En la horita que llevo He encontrado ya Nueve plantas nuevas de esas O sea que Voy a tener una granja de experiencia Que va a flipar ¿Sabes? Gracias guapo Oh gracias por el oro Hipo Vale a ver Cuatro necesitamos cuatro Necesito cuatro de estos Voy a pillar entonces aquí Más de esto Vale Necesito cuatro Ya tengo uno Vale Estos serían dos Estos serían tres Y estos serían No necesito tres solo Es verdad Uno, dos y tres Uno, dos y tres Vale Aquí pongo tres de cobre Y aquí Uno, dos y tres Y uno, dos y tres Vale Ya tendríamos todos los chips De estos Que necesitamos para hacer El capacitador Vale Basic capacitor Vale perfecto Ahora lo siguiente que necesitaríamos Sería un bloque de reston Y lingotes de iron Vale perfecto Pues mira Hipo Ahora voy a hacerme aquí Un capacitador Que se hace así A ver Ponemos lingotes por los lados Luego el bloque de reston Él te lo explica Él te lo explica Y así Vale perfecto Esto sirve para guardar la energía De hecho Lo puedo poner al lado Connor Del generador O sea Pongo el capacitador aquí al lado Y este ya supuestamente Lo está pillando Creo si no me equivoco A ver Entrada máxima a mil Salida máxima a mil Si Esto es que Esto es para guardar energía solo Si no me equivoco Connor está viniendo por ahí creo Si Míralo Míralo Está ahí abajo Mirad el minimapa Se acerca Connor peligrosamente Con el lático en la mano ¿Qué pasa? Ah vale Que viene Connor Corre Duerme Oye Todo esto Espérate Me olvidé enseñar una cosa Que encontré antes ¿Dónde está tío? Tiene que estar por aquí Aquí está Aquí está Aquí está Hipo Cha-chan 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 Soy más el psicodélico La gafa Toma Hipo Toma Oye ¿Qué eran las gafas? ¿Tan algo especial o solo son decorativas? No Decorativas Decorativas Y te cubren que si fuera un casco de hierro Pero tiene súper poca durabilidad O sea Si te pecan un golpe con eso Se te rompe Y te las pondrían en un barco Para decorar la casa Hashtag Hashtag swag Sí Es muy sexy Connor ¿Tú crees que así Almacena la energía? O tengo que poner un cable No Déjamelo Vale Toma Toma guapo Bueno es verdad que Connor Puede poner lo que quiera Y ahí simplemente Tenemos que echarle carbón O sea Voy a echarle carbón Sí Pero de todas maneras Yo no entiendo ¿Por qué le has puesto Una batería a esto? Un capacitador No Eso es de almacenar energía Sí Una batería Sí Eso es para que lo crea y lo guarde ¿Tienes carbón? ¿Tienes carbón? Sí Y ahora yo debería empezar a darle Un dangado Pero Pero por Vamos a ver Que es que no me estás entendiendo ¿Por qué no has creado directamente las máquinas? ¿Cuál máquina? La 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 El ¿Sí? No Vamos a ver Ah tú dices el siguiente El SAG El SAG 1000 y el ALOE Vamos por parte Compañero Para que esto vaya trabajando Pero si tú ten en cuenta Que este motor ya tiene una batería Y que la otra máquina Que le vas a poner También tiene otra batería ¿Estas máquinas para qué sirven? Ahora que vos le estás hablando en hindú, gino, jamaicano ¿Sabes? Yo creo que Tiene un plátano Here you have My kokoro Adúceselo al 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 japonés antiguo Para que lo entiendan A ver Esto ya de por sí Tiene un Un almacen ¿No, Connor? Sí Ah, vale, vale, vale Pero no solamente eso Sino que la máquina Que tú le vas a poner Para que te hagas También tiene otro Almacén El SAG 1000, dice Sí Vale, SAG 1000 Se hace con machistas Vamos, todas las máquinas Tienen una pequeña batería Vale, vale, vale Perfecto Yo es que quería hacer el almacén Porque yo no sé Para guardar energía Vale, voy a hacer aquí Unos barrotes Que me hacen falta Luego también necesito A ver qué era El SAG 1000 SAG 1000 Vale, aquí está perfecto Vale, son unas escaleras, tío ¿A qué es? Otro capacitador ¡Hostia, Connor! ¿Qué pasó? Masi Dime Hace nada, dos días Connor me dijo Aquí no se pueden generar Árboles gigantes de eso La única manera de generar Un árbol gigantes de eso Es sacándolo del creativo ¿Te acuerdas, Connor? Sí Yo me he encontrado uno, ¿eh? Vale, pues he encontrado Sapling para generar Árboles gigantes de eso No, no, son unos árboles El que se llama Sacred Sapling No sé qué Mega Rubber Sapling No, no, no Ese no es ¿Ese seguro? No, no El que yo te digo Es como si estuviera encantado El Sapling Tiene el brillo Es así chunga Ah, vale Pues no Otro pistón para más Pero he encontrado Runas de divisiones ¿Y eso para qué sirve? ¿Has encontrado? Sí Sac mill Vale, necesito flint Flint creo que tenía por aquí O por aquí A ver, flint Yo tengo Tengo tres Sí, sí Tengo tres ¿Cuántas has encontrado? ¿Una solo? Dos ¿Por qué tengo rato? No, así Vale, gracias, guapo A ver, vamos a crecer esto Esto sería por aquí El pistón aquí abajo Y luego aquí iría el machín Y aquí arriba esto Vale, ahí está Ya tenemos el sac mill ¡Woohoo! Vale, que esto sirve para Meter los ores Y los ores te los divide en polvitos Y luego los polvitos los usas Para hacer aleaciones Lo he dicho bien, ¿no, Corna? Sí Es algo así Vale, perfecto Aquí le está guiando la energía Y por ejemplo Mira, venimos por aquí Vamos a pillar, por ejemplo Yo qué sé El tin, por ejemplo El tin O el silver El unanio El leat Mira, vamos a venir por aquí Por ejemplo, cojo esto Lo pongo aquí Y ahora esto empieza a trabajar, ¿vale? Coge el leat Y lo hace polvito de leat Y luego con este polvito Pues tendrías que craftearte Lo que iría después Que sería el Alloy Smelter, ¿vale? Que con esto puedes hacer Un montón de aleaciones Por ejemplo Ponemos aquí, mira Alloy Y aquí tenemos diferentes tipos En plan La Energetic Alloy Que te dice cómo se consigue Luego tenemos la Vibran Alloy La Redstone Alloy O sea Un montón de cosas Que sirven para hacer más materiales Y para conseguir más energía No sé Yo creo que para empezar Hemos hecho muchas cosas Mira, me ha dado Polvo de leat Polvo de oro Y cobblestone O sea, esto es como Una especie de residuo Que va soltando ¿Por qué? Porque es que, a ver Date cuenta que esto es una mena ¿No? Pero la mena no solo está El mineral Sino que eso Que también hay piedra Y otras cosas Que están juntas Es como cuando Te comes ahí Unos frutos secos Que a veces te toca Un maní O te toca un Un eso de millos O sea, eso Algo así, ¿no? Para que lo entienda Todo el mundo Te ha gustado Un ataque ahora mismo ¿Te ha gustado mi ejemplo? Es como cuando Es que el cab Es que todo es a la comida Todo es a la comida Un ejemplo fácil No sé Un ejemplo fácil Y para toda la familia Bueno Ya que eso se está ahí Cocinando O está pillando Lo que es la energía Pues quiero enseñaros Toda la mina que me he hecho O sea, simplemente Un túnel recto Donde conseguí pues Creo que 10 diamantes 11 diamantes O algo así También encontré un main shaft Que está sin explorar Que ya lo iré a explorar O lo iremos a explorar Y varias personas Porque es que está aquí Al lado de la casa Y creo que está prácticamente nuevo Ah, también aquí Encontré Dos plantas de estas De experiencia Que todo el mundo Tiene un huevo Pues yo solo tengo dos Porque solo he encontrado dos Pero bueno Ya encontraré más Yo también tengo dos huevos ¿Tienes dos huevos? Hablando de huevos Estaba con Corner Y me encontré Una ¿Cómo era? Un dragón de comodo A mí déjame de tus historias Un huevo Un dragón de comodo ¿Te acuerdas Corner? Y yo le dije Dije A ver Si le damos al dragón de comodo ¿Se sentirá incómodo? ¿En serio? ¿En serio? ¿Sabes qué es lo peor, Manuel? ¿Qué es, mi compañero? Que lo dijo en su momento Y el no detiene Los santos Como estamos hablando Los santos Los santos custom De ahora encima Repetirlos Ay, Dios Por favor Porque en su momento No lo escuchó nadie No lo escuché yo Bastante daño psicológico Me hizo ya Pero fue gracioso No, lo más guapo Es que cuando lo maté Me dio como unos huevos Y resulta que Invoco a un zombie gigante ¿Qué hace loco? Zombie furioso se llama Ah, vale Eso de que cuanto más le pegas Más grande se hace el zombie Y más revienta O sea, que ten cuidado ¿Y dónde hay que pegarle? ¿En qué suena? Porque la mismo es rarísima Una mariposa Es muy raro Una mariposa Hola, mariposa También Me pegué antes un susto Yendo con más ideas a explorar Con el end Tío, qué susto me pegué Hay unos bichos En los end ¿Vale? Los árboles son gigantes Bueno, pues digo Venga, yo que sé Voy a Voy a intentar matar uno ¿Vale? Para empezar solamente Le puede pegar con el H Bueno Digo Le voy a dar un toque ¿Sabes? Y él me pega esto Me meto debajo de un árbol Y ya está Y no me puedo hacer nada Porque no cabe Venga, lo preparo todo Tal como toco el end En vez de pegarme Te mete una volada Y me salgo volando Tío Y digo Yo lo vi casi me Es como no vivo No, no, no Porque no me tiro tan tan alto Pero me pegué un susto Tío Es que es lo último Que me esperaba ¿Sabes? De repente verme El personaje volando ¿Corna? ¿Dónde estás? ¿Corna? ¿Corna? Si quieres matar al bicho ese Tienes que darle con el H Y si es así Coge el H Le da un golpe Y hace ¡Ostras! ¿Qué es eso, loco? ¿Qué es eso, loco? Eso es un caballo del infierno Mátalo No, si se mató solo Lo maté con la mirada ¿Corna? ¿Corna? ¿Dónde estás, Corna? En mi casa Es que tengo un regalito Para ti, Corna Un regalito ¿Qué pasa? Que te ha gustado el látigo, ¿no? Madre mía, madre mía ¿Cómo regalito? Te ha recogido todo el algodón Oh yeah ¿Corna? ¿Dónde estás, Corna? Voy, voy, voy Si son de tu casa Encima he dejado el bloque aquí de tierra Cocu Mira, mira Ya todo el mundo Oh, cuidado que te pega No ¿Eh? ¿Qué cojones? Pégale con el látigo No, no, no Era broma, era broma Era broma, tío What the fuck What the fuck Es el puto ahí los más locos Yo, yo El Corna A ver, a ver, a ver Ha salido volando, loco What the fuck ¿Dónde estás, Corna? Aquí ¿No me ve? Otra No ¡Qué guapo! ¿Cómo ha hecho eso, tío? Es muy chungo, este No dura nada El tío ha salido ¿A eso se le pone carbón, Corna? ¿O es de uso? No, no Eso va con una electricidad Lo tienes que cargar Mira, sirve lo que ha hecho Masi Sirve para eso ¿El qué? Metes ahí Ah, vale Dentro de Sí, sí Dentro de ahí para cargar las cosas, ¿no? Sí Amigo Oye, te trae un creeper ahí ¿Tienes el... Ya, ya, lo he visto ¿Sabes a qué nivel acabo de subir? ¿El qué, Manu? Que si sabes a qué nivel acabo de subir A nivel 50 60 60 Dios mío Yo soy nivel 43 Yo es que desde que empezó la serie Hazte lo del tanque de experiencia, tío Mañana en el episodio En el episodio Sí, sí Aquí es que tenemos que ir poco a poco Porque a veces se nos va la olla Empezamos a jugar, a jugar y a jugar Y luego avanzamos tanto Que la gente cuando ve el siguiente episodio Dice Pero tío ¿Qué habéis hecho aquí? O sea, tendría que haber pasado De un rollo a otro, ¿sabes? Claro, yo por eso voy muy, muy lento en esta Porque me lo han dicho ¿Eh? ¿Esta tía? Porque me lo han dicho En plan de No, no hagas como en otra serie De mod que no sé cuánto Que de repente aparece ya casi todo hecho Dejad los tambores Vale, os voy a explicar Es que lo estaba picando Y mientras lo picas también suena Ah, vale, vale A ver, esto crea energía Esto lo almacena, ¿vale? Pero aquí ahora mismo está vacío Porque la energía que está almacenando Directamente se la está pasando Aquí al Al SAC 1000, ¿vale? Entonces Yo esto lo puedo apagar Si le doy aquí Puedo apagar Como si fuera un interruptor Y entonces ya aquí va a empezar Ya a A almacenar la energía Pero a mí lo que interesa Es que ahora esté trabajando Para que todo esto lo haga polvito Y bueno Lo que voy a hacer ahora ¿Vale? Fuera cámara O de estos días Pues va a ser Hacer todo polvito Hacer todo lingote Hacer también También El Polvito Que me queda El aloe El fogelóticos Hacer Todos los polvitos De estos De los ores Ya vale Esto todavía no está crecido Y me voy a hacer también El aloe smelter Y irá avanzando poco a poco Ya sabéis que yo os prometí Que haría mínimo un episodio por semana Este es el segundo Mira aquí viene córner Hola guapo Así que bueno Yo creo que vamos a dejar este primer episodio Por así decirlo de la serie Recuerdo que También vamos a dejar la descripción A la tienda de juegos De Juegos de Juegos de Juegos de Juegos de Juegos Código Basis 3% de descuento Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta tarde Adiós Suhuuu Adiós